Queremos justicia, queremos justicia, que paguen los dos por igual, porque los dos son asesinos, los dos le han hecho lo mismo, los dos, lo han matado los dos, lo han quemado vivos, lo han atropellado con su coche, en su propio coche lo han quemado. Queremos justicia, es lo más grande del mundo entero lo que han hecho con él, no se puede hacer más daño lo que ellos han hecho, mucho daño, justicia, han matado a una persona y han matado a una familia entera, entera, entonces queremos justicia. Cada mañana, esta semana a primera hora, y lo están viendo provenientes de la cárcel, llegaba a Cartagena el furgón con los acusados, es la señal para que comiencen las sesiones, en la primera declaración, en la primera sesión fueron los acusados los que hablaron, en la segunda testigos y guardias el martes, peritos el miércoles y este jueves los informes finales, también han declarado los familiares de uno y otro lado. Pues bueno, es lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, el uno le echa culpa a la otra, la otra al uno, y nosotros nuestra función y la del Ministerio Fiscal es acreditar que al 50-50. Desde el principio que mi clienta no es culpable de delitos de asesinato, ni cosa que se le parezca, como haya sido una víctima y como una sucesión de hechos han dado lugar a que esté sentada ahí, sin haber sido bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia. A la entrada especialmente emotivo ha sido el caso de la familia del fallecido, los hermanos de Juan Manuel se fundieron en un abrazo, porque es el final de esta pesadilla para ellos, se va acercando y de una forma u otra se acabará. Pues lo único que queremos es justicia, justicia que sean los dos, que fueron los dos y que paguen los dos por lo que hicieron. Fueron asesinatos y tienen que pagarlo, es lo mínimo que pedís más. ¿Tú y tu familia cómo veíais la relación entre tu hermano Juan Manuel y Natalia? Pues de última fase, al principio sí, todo muy bien, pero ya le fue infiel y mi hermano no quería estar con ella, pero ella quería estar con los dos y vengan amenazas y hasta que consiguió lo que quería. También han declarado en sede judicial los guardias civiles que intervinieron, por ejemplo, en las detenciones, ya que Agustín y Natalia vivían de prestado, y los que investigaron los teléfonos que confirman el hostigamiento del entorno de Natalia y también Agustín a Juan Manuel. Nos habla de un domicilio en Los Alcázares y nos acompaña, y creo recordar que era calle Manuel Acedo, donde vivía un individuo magrebí que se llamaba Mustafa, y esas dos personas estaban en la casa. Nos dijo que les había dado cobijo durante dos días y que el día 23 de agosto, el día anterior, habían salido por la mañana y que habían vuelto a casa de entre 5 y 5 y media a la mañana. De esas 228 incidencias entre el teléfono usado en común por Agustín y Natalia y el usado por el fallecido, 221 son llamadas que ellos hacen a Juan Manuel. ¿Era la mayoría de las llamadas? Exacto. Hay muy poquitas incidencias, creo que recordar 11 o 12, que emite Juan Manuel al teléfono del investigado. A ver, parecería claro que ellos son los que, de una forma u otra, acabaron con la vida de Juan Manuel. Faltaría saber quién lo hizo exactamente y si alguno lo decidió por los dos. Para alcanzar una conclusión, será fundamental la credibilidad que cada acusado dé para sostener su versión. ¿Recuerda si Agustín le dijo a usted, él es un hijo de puta, se tiene que morir? Sí. ¿Y a través de Instagram le dijo a usted, allá por mayo del 2021, 1 de junio, más o menos, en esas fechas, cuando lo vea solo lo mato? Sí. ¿Usted denunció ese hecho? Sí, lo denuncié cuando puse la orden de alejamiento contra Agustín. ¿Recuerda si le dijo a Agustín también que le iba a matar a usted y a su pareja y que si no estaba con usted, no estaba con nadie? Sí, eso me lo decía mucho. Pues no sé, a gente que llamaba creo que a su propia madre, porque como en la investigación no han sacado las llamadas telefónicas, que se oyen, ¿vale?, a llamadas que le hizo a su propia madre que quería acabar con la vida de Juan Manuel. Y como, vuelvo a repetir, que no se han sacado en este juicio, la misma noche del fallecimiento de Juan Manuel, hay una llamada hacia mí que me dice, Agustín, déjame hacer esto a mi manera, ¿vale? Yo lo digo aquí a día de hoy, todo fue, vamos, manipulado por ella para acabar con la vida de Juan Manuel. Así de claro lo digo, aquí en esta sala, al jurado y en la audiencia. Recordamos también que los acusados, por su condición, no están obligados a decir verdad. El caso es que la familia del fallecido, como testigo, sí están obligados y confirman que Juan Manuel recibía amenazas. ¿Qué le contaba a su hermano? Pues eso, que lo llamaban, que lo amenazaban. ¿Pero quién lo llamaba? ¿Natalia, Agustín, los dos, lo puedes especificar? Los dos, los dos. ¿Y con qué lo amenazaban? Te vamos a matar, te vamos a quitar la vida, luego vamos a matar a tu hija, luego a tu madre, a tu hermana, vamos a quemar la casa. A este respecto, la defensa de Natalia ha presentado unos informes que pudimos adelantar en Código 112, donde califican a esta mujer, a Natalia, como una persona vulnerable, con falta de habilidades sociales y con necesidad de buscar una figura masculina como apoyo. En cuanto a sus relaciones interpersonales, es reseñable el patrón de doña Natalia de la búsqueda constante de una figura masculina, mayor en edad a ella, que le proporcione seguridad, protección y afecto, principales carencias que presenta debido a su patrón de disfunción familiar. De nuevo, la familia del fallecido presenta a la acusada de manera distinta, como una mujer que hacía videollamadas a Juan Manuel para saber con quién estaba y qué hacía en cada momento. ¿A usted le gustaba la relación de Natalia y su hermano? Al principio todo era muy bonito, pero después se puso una relación un poquito tóxica. ¿Por qué dice usted que era tóxica? Pues porque no estaban bien, no estaban bien. ¿Natalia era una mujer controladora? Sí. ¿Cómo hacía? ¿Cómo lo sabe usted? Pues mi hermano estaba en casa, yo muchas veces iba a comer a la casa de mi madre y mi hermano tenía que estar con videollamadas cuando ella no permanecía en casa, que estuviera donde estuviera y mi hermano tenía que estar siempre conectado al móvil. También importantísimo va a ser calibrar la auténtica relación entre Agustín y Natalia. Esto decía ella respecto a la relación de ambos en esta llamada telefónica. Me amenaza cada vez que me ve por la calle, me habla también. Ahora te ve por la calle y te amenaza de muerte. Pues a mí sí, y a mi pareja también. Dice que quiere estar conmigo, que si no estoy con él no estoy con nadie, que quiere también matar supuestamente a la persona con la que estoy. Tú tienes ya otro chico, ¿no? Otra pareja. Yo estuve con este que estoy ahora, lo que pasa es que yo me peleé con él un tiempo y yo, pues, por hacer la tonta por el cabreo, pues, hice lo que hice, pero nada, yo no quería nada serio. Natalia denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de Agustín. Tres meses antes del crimen de Juan Manuel, Agustín fue condenado por conformidad con el juzgado número 4 de Cartagena a dos años de alejamiento en comunicación para con Natalia. Por riesgo grave para ella. Es cierto que dentro del anexo 1, que se desarrolla 80 días antes de la trágica muerte, dice que en cuanto a la existencia de amenazas o planes dirigidos a causar grave daño a la víctima, o sea, doña Natalia, existía un riesgo muy grave. Unas semanas antes de la muerte de Juan Manuel, Natalia llama al 112, que le pasan con una trabajadora social para denunciar que Agustín acaba de entrar en su casa. Estoy aquí en mi casa y ha venido una persona con la que tengo un orden de alejamiento. Vale, ¿esa persona con la que tiene un orden de alejamiento quién es? ¿Su ex marido, su ex pareja? Es mi ex, sí. ¿Qué pasa? Está en su casa. Está en mi casa. ¿Y le ha abierto la puerta? No, yo no le he abierto la puerta, él ha saltado y ha entrado. Y me está diciendo aquí que ya me ha dado la policía. ¿Pero es que ha entrado la fuerza? Sí. ¿Está armado? Pues a que yo sepa, ¿no? Sobre esta llamada en concreto, la que acaban de oír, y esta situación, Agustín cuenta otra versión. ¿Quién miente? Ella quería que me peleara con mi amigo. Llamo al 112 porque empieza a tirarme cosas de la casa, a empujarme. Llamo al 112 para que vinieran a por ella, pero como ella me quita el teléfono del móvil y sabiendo cómo está la ley de la mujer, ella me quita el teléfono, se pone al 112 y entonces vienen a la casa y me detienen, al haber una orden de alejamiento vigente. Vale, ¿es por eso por lo que ella cuando llama, da como teléfono de contacto el móvil suyo? Sí, correcto. ¿Da su móvil como teléfono de contacto? Sí. Entonces, ¿son pareja o están alejados? El caso es que ellos siguieron juntos, y no solo como pareja, sino también conviviendo. Hasta el magistrado presidente tenía dudas y se lo tuvo que preguntar. El día de los hechos, el día anterior, ¿dónde vivía usted? ¿Dónde dormía? Con Agustín. ¿Dormía con Agustín? Sí. ¿En casa de Agustín? Sí. ¿En los Narejos? Sí. Vale, gracias. Con su permiso, continúo. Cuando usted dice casa de Agustín, se refiere a una casa de cupa, una casa que le dejó una persona musulmán. ¿Dónde dormían ustedes? ¿Dónde estaban? Ese día de antes, justo estábamos viviendo en casa de su amigo. De hecho, la defensa de Agustín presentó esta semana estas pruebas. Son fotos de la pareja con la familia de Agustín, donde se aprecia alegría, confianza y tranquilidad. Son del 18 de julio, un mes antes del crimen y dos semanas antes de la llamada. La tarde del crimen, la del 22 de agosto, estuvieron con esta familia, con la familia de Natalia. ¿Usted esa tarde, cómo notó a Natalia? ¿La notó nerviosa? No, bien, como siempre. Bien, como siempre. Estaba feliz, un domingo de verano. Sí, un domingo de verano. Ella defiende que tenía miedo y estaba dominada por él, pero después de gardir al coche de Juan Manuel, con él dentro, ella se marcha de nuevo con Agustín. Estos son los motivos, explica. No podía decir nada y que tenía que estar con él, porque no se fiaba de que yo dijera algo. ¿Y entonces usted, que inicialmente se había ido sola, al final decide irse o marcharse con Agustín de allí? Decidí, no, me tuve que ir con Agustín.